Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Taradas, ¿cómo están? ¿Cómo arrancamos la semana? No me digan comer orto, o sea, vamos a poner un poco de onda, ¿sí? Cuéntenme cómo están, qué hicieron el finde, de coger ni hablemos, seguro Che, la historia recién se subió con un filtro, rarísimo Pero si me ven muy bronceado y envidian mi bronceado, sepan que es falso, era un filtro Este soy yo, de verdad, ahora sí, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bien, por si a él le interesa Porque nunca se les cae un santo vos como estás, santo contanos de vos Pero bueno, les cuento, por si les importa Estoy bien, mentalmente estable Che, recién cuando les dije que estaba mentalmente estable Mentira, era mentira Se la creyeron Estoy absolutamente rebalsado Pero yo no esperanzas, que no es poco O sea, estoy bien, estoy bien No me ven como con buenas ondas No me ven vibrando alto la concha de la madre ¿Qué les pasa, boludo? Estoy perfecto, solo que vengo de una crisis Nada que no haya vivido antes Pero una crisis como un momento de saturación Demasiada exigencia, demasiada demanda y demasiada frustración La frustración es lo que más me mata Pero bueno, la exigencia y la demanda alta Hacen todo más propenso a mayor frustración Y el momento que me mató O desde cuando empecé Mi cabeza empezó como a ir Así como un declive Después de conocer el hospital de Barcelona El San Joan de Déu Porque claro, boludo Conocí ese hospital y dije Qué increíble Primero soñé Qué increíble todo Que esto esté en Argentina Que la D&D Pero después dije En Argentina, claro Es imposible un hospital así Por la corrupción O sea, ¿quieren que les cuente Por qué es imposible ese hospital en Argentina? O les chupa un huevo Porque tampoco es que vine a hablar de eso O sea, está bueno para que entiendan de dónde vengo Pero ya está Estoy de vuelta enfocado Por más frustrante que sea Porque lo que O sea Lo más frustrante es que La raíz de todo esto es que No podés soñar muy alto En Argentina Porque las cosas muy grosas En Argentina No se pueden lograr Y es por la corrupción No tiene Nada que ver con Que la Argentina En sí No esté a la altura De grandes cosas Sino que la corrupción No te permite nunca avanzar En el caso En el sistema de salud Es muy claro Te puedo dar el ejemplo Con en este hospital Y lo vas a entender Pero En todos los casos Termina Si es tan corrupto El país Termina afectando En todos los campos Pero no vino a hablar De eso Bueno Les cuento rápidamente Story time De por qué un hospital Como el San Juan de Deu Que trata E investiga El cáncer infantil No podría existir En Argentina Y no es por los argentinos Y no es por el país en sí Sino que es por la corrupción Escuchen Primero El hospital No solamente trata El cáncer infantil Sino que también lo investiga Para investigar el cáncer Infantil O cualquier enfermedad Tienes que tener Como un caudal De pacientes Importante Para poder hacer Investigaciones ¿Se entiende? Bueno Este hospital Recibe pacientes De todo el mundo Por eso tiene Un montón de pacientes Por eso tiene Un área de investigación Que van descubriendo Diferentes curas Para los diferentes Tipos de cáncer Eso es Increíble Entonces Si vos Sos de otro país Que no es España Y vas a tratarte A ese hospital Te cobran El tratamiento Al costo Que son 300.000 euros Pero Esto es muy importante De entender Porque es el primer problema Que vamos a tener O sea Si yo tengo un hospital En Argentina Primero tengo que tener Muchos pacientes Con cáncer infantil Para poder tener Un área de investigación Eso no sería problema ¿Por qué? Porque si vos llegas A tener un hospital Así de importante En Argentina Todos los chicos De Latinoamérica Con cáncer infantil Vendrían a tratarse acá Porque es mucho más barato Que ir a Barcelona O que ir a Nueva York ¿Se entiende? Entonces El hospital recibiría A todos los chicos Del mundo Pero sobre todo De Latinoamérica Y les cobraría El costo Del tratamiento Que son 300.000 euros Pero los argentinos No les cobra Lo paga el Estado Ahora En Argentina Ya hay Un Estado Que paga Por tratamientos Para nenes Y ya hay hospitales Que son gratis Para los nenes De Argentina ¿Pero qué es lo que pasa Con esa plata? Corrupción Amigos Porque lo que pasa En Argentina ¿Qué es? Un nene Le descubren Cáncer infantil Va a un hospital Lo reciben De forma gratuita Y el hospital Que dice Bueno Yo recibo al nene Lo interno acá Pero le pido A la obra social Del estado Que me dé plata Para poder mantener El tratamiento Del nene Perfecto Le pide plata A la obra social Del estado Y la obra social Del estado Dice De una Yo te pago El tratamiento Del nene Por tenerlo En tu hospital Para que le pido Plata al estado Entonces El estado Le da plata A la obra social Y la obra social Le da la plata Al hospital Y el hospital La invierte En el nene Ahora ¿Qué pasa Si la obra social Cuando el estado Le da la plata Dice No le voy a dar Toda la plata Al hospital Me quedo un poco yo Entonces De la guita Que hay que darle Al hospital De parte del estado Le llega la mitad De esa plata Y el hospital Dice De la mitad De la plata Que me llegó No voy a invertir Todo en el nene Voy a invertir La mitad La otra mitad Me la quedo yo Y así es como Nadie se encarga Del nene Porque claro Nadie busca Una cura Para la enfermedad Del paciente Pero todos Viven a costa De la enfermedad De ese nene Porque el subsidio Lo reciben Principalmente O sea La excusa Es la enfermedad Del nene Entonces ¿De qué le va a servir Al estado Un hospital Que realmente Invierta la plata En curar A esos nenes O intentarlo Y si no Investigar La enfermedad No le sirve ¿Por qué? Porque en Argentina El negocio Que puede haber Atrás Del sistema De salud Ya está tomado Por gente Que usa El sistema De salud Como si fuese Un privado Una empresa Privada Entonces No podés Meterte A solucionar Porque del Conflicto Es que ellos Viven La corrupción Nace Del conflicto Es frustrante Pero es Realmente así Ok Hay otra opción Hagamos un hospital Que no tenga Vínculo con el estado Que sea todo De privados Que empresas Sean Los que subsidian Los tratamientos De los nenes Que no tienen plata Para pagar su tratamiento Pero es lo mismo Porque el estado Es el estado Está por encima De todo Te va a Arrancar A poner impuestos Si el estado Ve que vos Como privado Estás logrando Brindar una solución Para la comunidad Te pone impuestos Para que no lo puedas Lograr ¿Entendés? Entonces El tratamiento Que salía 300 mil dólares Ahora te lo cobran 450 mil Porque pusieron Un impuesto Porque sí Y ahora ya no podés Avanzar Entonces es imposible Bueno imagino Te querés cortar Los dos huevos De la frustración Soy yo Hace dos semanas Y como vengo Hace un mes Pero volví a enfocarme En armar la fundación Y en todo el cambio Que se puede generar Desde la construcción De esa fundación Obvio que mi ansiedad Me dijo No podés tener Una fundación Que solucione Verdaderamente Las cosas del país Porque el estado No te lo va a permitir Cuando llegues ahí El estado Te va a poner trabas Ok Problemas del Santi Del futuro O sea Es la única salida Que veo Saben que para mí La salida No es Ezeiza Y hacer la D&D Y la fundación Es donde me tengo Que enfocar Y donde estoy Enfocado Ahora Por eso vengo A decirles cosas Sobre la D&D Y nuevas colectas Y tal Están ready Bueno guachis Volvamos a las colectas Que es donde hay que Enfocarse Lo de Schiaretti Fue muy frustrante También O sea Que un gobernador Pueda romper la ley Con total impunidad Entendiendo el rol Clave De la impunidad En la maquinaria De la corrupción O sea Claro Hay una ley Que protege bosques Y hay una ley Que protege ciudadanos Cuando los van a desalojar Por alguna obra pública Y se están cagando En las dos leyes Para hacer un negocio privado Y nadie puede hacer nada Aparentemente Y la cosa sigue Es imposible chicos Avanzar hacia ningún lado Si no hay reglas Y si la gente con poder Hace lo que quiere Y abusa De ese poder Abusa de nosotros Bueno Volviendo a Olga Puntualmente Que es el caso Que nos llegó Estoy averiguando En que quedó Su caso Si la van a desalojar Y si no le dieron plata Para una casa Conseguiremos plata Para que Olga No quede en la calle Más allá de Olga Hay que juntar plata También Para hacer el mantenimiento De las camionetas De los huichis Y por otro lado La madre de Omar Está enferma Y necesita un tratamiento Para el cual también Podríamos juntar plata Por otro lado Luz La chica de México Que la pisó Un auto De la policía Y le amputaron La pierna Ya tiene que empezar A tramitar La compra De la prótesis De su nueva pierna Así que también Hay que juntar plata Para la prótesis De la pierna De luz Bueno Muchas cosas Para afrontar Con esta data Que tienen hasta ahora Igual es suficiente Organice un par de cosas más Y vuelvo a ustedes ¿Les parece? Che Cuento con ustedes ¿No? Ya arranqué el día Arranqué el día Cagándola Chicos Vieron como soy Tipo Che Santi arrancó el día Bueno Voy y la cago Bueno La situ es la siguiente Empecé a hacer reels Porque dije Por ahí Si hago reels Mark Zuckerberg Se desofende Y me desbanea Que se yo Dije bueno Voy a hacer reels Pero ¿Qué voy a hacer boludo? Voy a bailar el bebito Fiu fiu O sea no O sea podría igual Pero no pintó ese Sino que pintó como Reaccionar a otros reels Con el filtro de un gato Y uno de los videos Que estaba viendo Los cuales reaccioné Que me cagué de risa Era un chabón Que está en un juicio Y le preguntan Le preguntan Cómo es su usuario De TikTok Que en inglés Es gracioso Pero en castellano No así Al pedo Es como Four doors More horse Algo así Y El chabón decía que sí Ponen como una música Y es gracioso Entonces yo me río Como Yo viendo toda esta situación Me reí De hecho Era un video gracioso Pero en los comentarios Arrancan a poner Santi Este chabón Al que están juzgando Es un chabón Que mató a gente En una marcha En Estados Unidos ¿Qué? Yo lo borré Así que bueno No listo Digo A la gente que Le gusta cancelarme La gente que está esperando Que pise el palito Todos los días Hoy es tu día Qué bronca Te tocó Te tiene que tocar Cada tanto Bueno Bueno Antes de arrancar Les pido perdón Por esta lámpara Estoy mudándome Y les pido perdón Por mi cara Hoy estoy en un día Ah saben que pensé Que yo todo el tiempo Estoy diciendo No estoy bien de cara Estoy mal de cara Pero saben por qué Porque no uso filtro Boludo Claro O sea yo no uso filtro Voy así bien de frente Rey así Pum de frente Manteca Guacha pelada Esta es mi cara Esta es mi cara de hoy Rey Y a veces no está buena O bueno Viste como es uno Con el espejo Y esas cosas Pero entonces No voy al filtro ahí Resuelvo Digo bueno querido Mirate la cara Decir lo que tenés que decir Fijate la última Así La luz No sé Abrirte una ventana Digamos Ustedes tienen que bancarse Mis altisbajos Porque yo no se los No se los Valoren Boludo Ay Santi Yo con tu cara Tampoco usaría Cerra el orto Rey Cerra el orto La cantidad de pendejos Españoles Que veo con una cara Que parece que se las hizo Un diseñador de Pixar Boludo Y usan filtro Los pendejos tienen 15 años No uses filtro Rey Bancatela Estás divino Y bueno Como les dije ayer Estuve en una crisis Pero ya estoy de vuelta Y tengo muchas cosas Para contarles Espero que ustedes Estén bien a mí Así que si me quieren Contar algo Me lo cuentan Podría meter un chivo Hace cuánto Que no los influencio Boludo Hacen una bocha